Otro recorreros de Maitaki Ángela, Diego La Neche Paquichino, a veces no me debo ¿Qué no me sale Paquichino? Voy a ver en mi biblioteca A ver que ganó esta Paquichino, que yo lo hacía del año pasado No, yo no tengo este personaje Pero pareció este personaje que la... Este personaje, salió este Es que es una hueva besón de Maitaki Ángela Y este tiene 16 Vamos a comprar toda su biblioteca y parece hueva Esa cata viejo, me voy a eliminar Es un... Ya, 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 ya no hago Es un... más ¡Aaaaaaah! Vamos a poner listo esta dice el hombre me encuentro en el logo me ven una policía que me envió por ni si, si, si con el sol y ya loco que tú te hizo mi M a la B no tengo yo yo voy a yo en el 2014 que mojadas y ya loco y ya loco así es pues ya ya que se quince con caca listo se acabó la temporada yo sé que voy a parar el video pero falta el que ya tengo y si se ya está listo vamos a ver y